Hola, has llamado a Puedo Hablar, el programa presentado por Perra de Satán y Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza Puedo Hablar. Vaya temón, amigas, tenemos el día de hoy. Pues ya que sacas el tema, sí. C viene. Hoy estamos muy contentas de recibir a la agitadora cultural de las periferias, Andrea Galaxina, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada, como dicen en Saber y Ganar. Me encanta, me encanta, es verdad. Qué mejor referencia. Yo todavía, fíjate, no he perdido la esperanza de concursar algún día. Es que siempre van los mismos, ¿no? Llevan como 20 años siendo los mismos señores. Yo creo que los concursos tomaron esta costumbre ya, como de reciclar caras unos a otros. Los magníficos. Los magníficos, que yo siempre he defendido que España deje de ser una democracia. Y sea una totalecracia. Y sea una, ¿cómo es con un grupo? Oligocracia. Y nos lideren los magníficos de Saber y Ganar. Bueno. Creo que si alguien nos tiene que liderar. He escuchado ideas peores. En el Congreso. Creo que si un grupo de ciudadanos tienen la capacidad, son los magníficos de Saber y Ganar, sin duda. Bueno. De tarde. Bueno, el tema no es Saber y Ganar, me encantaría. Desgraciadamente. Tenemos que, oye, no estaría mal, nos ponemos a buscar a un participante de Saber y Ganar. O Juanjo Cardenal. La cara oscura de Saber y Ganar. Pues sí. Te imaginas las intrigas detrás de Palacio. El ex sabio de Saber y Ganar, Juanjo Cardenal. Este señor tiene un libro, ¿eh? Sí, tiene... Ese señor tiene que ponerse, que pare ya de estar jubilado. Y un audiolibro. Y es verdad. Es verdad. Bueno, un libro precisamente nos trae aquí de un tema con un poco más de enjunde. Que los engranajes de Saber y Ganar. Las que nos veis en YouTube, ya lo estáis viendo. Por cierto, hablando del libro, ya interrumpo. Empiezo interrumpiendo mi propio podcast. Enrique, di tu noticia porque... La noticiona. Recibí una llamada de mi madre, muy preocupado, diciendo... No tengo Instagram. ¿Cómo puedo enterarme de la noticia, Enrique? Es verdad. Es verdad que estamos en el primer Puedo Hablar, posnoticiona. La noticiona es que sacó novela el XX de Abril. De X-mes. Ah, el XX de Abril. En abril sale La mancha. Y tu libro. Que es mi primera novela. La mancha con M minúscula. Porque ahí está... Anda, que ya no apuntas en hilo. Claro. Y es, dos puntos, la novela que se espera de mí. Si es que se espera una, que lo mismo estoy yo proyectando mucho. Hombre, ahora ya se está esperando. Pues es esa. Es exactamente esa. Y yo feliz de que exista. La verdad sale con Plaza y Janés. Y me cago viva, claro. Bueno, Karina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no cagarse? Pues Kombucha. Que yo he empezado a beber Kombucha. Porque al parecer cuando te cagas viva, la Kombucha es buenísima. Y es que yo tuve, bueno, simpática anécdota. Venga. En Navidad me dio un virus de estos gastrointestinales. Que me cagué viva. Y desde entonces, o sea, ya pasó un mes, esto no está igual. Entonces ya me han recomendado la Kombucha, que es muy buena. Y digo, pues hija, habrá que beberla. Muy buena y muy cara. Ya, pero si es buena, hay cosas más caras que son malísimas. Yo creo que dejas de cagarte porque tu cerebro dice, no podemos asumir este gastro. También puedes hacer tu propia Kombucha. Ah, claro, eso es verdad. Es como el kéfir, consigues el hongo y la fabricar. Ah, sí, alguien nos podría proporcionar. Allí en el Madrid. Hay un tráfico de hongo. Escoby creo que se llama, el hongo de... Escoby. Escoby, como la mascota de Barcelona de 92. Yo sería más de escurro, pero escoby también está mal. Pero yo el kéfir lo he hecho. Yo también. Pero la Kombucha entonces, ¿qué le echas? Pues el líquido y entonces eso lo va... O sea, no sé muy bien, no he hecho nunca Kombucha. Pero claro, te lo va fermentando. Claro, porque tienes leche, la Kombucha... Claro, yo no sé si echas tumo de limón o lo que quieras, eso que... Que fermente. Que crea el... esto, la burujilla y nada. Siempre hay una oyenta que sabe. Sí. Porque siempre que hacemos preguntas, nos las contestan. Así que estos son nuestros deberes de hoy. Sí, pasarnos el tráfico de hongos, pues lo queremos. Queremos participar de él aquí todas. Bueno, y lo que también queremos es hablar de tu libro, si fueras tú Francis Cumbral en persona. Nada que ver. Porque has reeditado, porque esto también es interesante, has reeditado este simpático libro que se llama directamente, también da lo que prometes con tu novela. Sí, sí, sí. Un ensayo sobre arte y VIH Sida. Sí. Más claro, cariño. Nadie miraba hacia aquí. Nadie miraba hacia aquí. Título, un ensayo sobre arte y VIH Sida. Sí, porque ¿para qué andarse con misterios? Pues sí. Pues sí, totalmente. Si alguien lo quiere, ya sabe lo que se va a encontrar. Efectivamente. Este libro ya lo publicaste autoeditado o más o menos autoeditado, ¿no? Sí, en una editorial que es mía, o sea que sí podemos decir que autoeditado. Y ahora, no hace tanto, ¿no? En 2022. Vale. Y ahora aparece versión revisada, ¿no? Sí, más o menos revisada y ampliada. Y en otras manos que no son las mías, que son las de Continta me tienes. Aquí somos muy seguidores de Continta, por supuesto. Que es una editorial muy afín y lo van a tratar, como de hecho lo están tratando, pues muy bien para darle una segunda vida al libro. Sí, bueno, está guay que una editorial, digamos que pequeña pero consolidada, ha puesto también, pues bueno, pues oye, por captar, porque hay veces que hay cosas maravillosas que se quedan un poco en el radio de acción que uno puede llegar. Claro, es que la autoedición es una movida, ¿eh? A mí que me... Sí, es una movida. A mí también me preguntan muchas veces, como hemos sacado un libro, la gente cree que dominamos el mercado editorial. Y a veces nos mandan preguntas sobre, ay, es que es una novela que puedo hacer con ella, no sé qué, no es cuánto. ¿Y cómo es el mundo de crear tu propia editorial o autoeditar tus propias obras? Claro, a ver, yo como nunca he tenido una intención comercial, pues realmente hay cosas que desde la autoedición a mí me parecen bien y es pues tener una distribución muy limitada, no vender mucho, pues no es algo que me preocupa especialmente. Entonces, me encaja muy bien la autoedición, porque también es una postura política por la que yo decido autoeditarme, autoeditarme porque, bueno, son unas formas, unos tiempos que a mí me interesan más que la edición comercial, ¿no? Pero es verdad que, claro, esto requiere pues que todas las cosas que a lo mejor nadie se plantea cuando compra un libro, si no está metido en el mundo editorial, que es pues que los libros alguien los tiene que llevar a las librerías. Sí. Si te autoeditas los tienes que llevar tú, si no te autoeditas te los lleva una distribuidora, pero claro, pues eso es un trabajo. Tienes que contestar e-mails, tienes que reclamar facturas, que eso sin duda alguna es lo más cansino de todo, porque, bueno, pues cuesta mucho que la gente se acuerde de tu pequeño libro. Todas las autónomas estamos sintiendo ahora mismo un cosquilleo por el cerebelo. O sea, reclamar una factura para mí es una de las peores cosas de ser autónoma porque es tan injusta. Yo le he cogido hasta, no te digo el gusto, pero ya no me ando yo con chiquitas. O sea, hijo, ya los 60 días los aceptamos. Chica, o sea, de verdad, es hacer una transferencia. No sé. Sí, claro, y que a ver, que estamos hablando de cantidades, además, que son minúsculas. No estamos hablando de una superdistribuidora que igual te factura 2.000 euros al mes, o 3.000 o 5.000 euros, que sean. Pues una factura de 60 euros. ¿Y dónde la paguen? Pues bueno, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos pasos, si editas con una editorial que no eres tú, pues te los ahorras y se vive mucho mejor. Y es una de las razones principales por las que sale esta reedición en Continta. Para yo no tener que dar todos estos pasos... Acompañamiento. Exacto. Para poder estar tranquilita en dot. Exacto, tomándome un café. Es que resulta que somos compañeras de cafetería. Sí. Que no lo sabía yo, por lo menos. He sido descubierta. Sí. Porque me estaba yo ya antes, así, a micro cerrado. Bueno, me dijeron en nuestra cafetería de confianza que habías venido a leer aquí mi libro. Y yo pues sí, fui pillado. Ya no se puede leer, ya no puede ir una vez. No puedes hacer nada sin que... No voy a trabajar a leer un libro de Federico Javier Los Santos. Para despistar, ¿no? Para despistar, para que no se queden un poco. Bueno, pues hablemos, por supuesto, de Nadie miraba hacia aquí, que es, pues efectivamente, un repaso a esa relación, iba a decir tan fructífera, claro, tan fructífera porque... Porque casi no había otros canales. Porque no había muchos más canales. Pero es verdad que, bueno, pues por ciertos condicionantes, el mundo del arte, al menos del arte alternativo, underground, o del asociacionismo artístico y cultural, pues se puso a visibilizar la crisis del VHSIDA mucho antes de que lo hicieran, pues, canales más grandes, más mainstream. Entonces, claro, la parte, entre comillas, positiva, es que nos ha quedado todo un archivo y todo un legado, que es muy interesante, visto desde ahora, por supuesto, da buena cuenta del horror y del infierno. Pero bueno, al menos, oye, también ahí nos han quedado pistas, ¿no?, de cómo se han organizado antes que nosotras, cómo se ha plantado cara al silencio institucional, a la falta de ayudas y de recursos. Entonces, bueno, dentro del horror y del infierno, pues lo que allí floreció también puede ser muy útil y muy valioso para las que hemos venido después. Entonces, no sé cuándo tú te empiezas a interesar un poco por todos estos movimientos y, bueno, pues decides que ahí hay que mirar. Pues, a ver, mi interés viene desde la adolescencia, cuando yo era súper fan de Queen. Y, claro, la figura de Freddie Mercury para mí era una figura fascinante, ¿no?, porque por un lado representaba, pues, una masculinidad muy masculina, y por otro lado, claro, yo no entendía cómo este señor, tan masculino con bigote, se había muerto de sida, que era algo que, bueno, pues que cuando eras, pues, Freddie Mercury se murió en el año 91, pues cuando eres una niña, pues dices, qué cosa más rara, qué es lo que había ahí detrás. Algo no encaja. Exacto, qué es lo que pasaba. Y con el tiempo ya, yo estoy de Historia del Arte, claro, vas viendo cómo las piezas encajan, ¿no?, y cómo está sucediendo algo ahí en los márgenes, ¿no?, porque es verdad que todo lo que sucede, por lo menos en los años 80 y en los años 90, respecto al sida, sucede en los márgenes, después ya, bueno, se hace mucho más mainstream, ya entran otras cuestiones, pero me empieza a interesar desde también la producción, todo lo que a mí me interesa del arte, que es toda esta creación que surge un poco en la periferia, que no está escrita dentro del mercado, propuestas, pues, que quizá no son tan conocidas, de repente todo eso encajaba, ¿no?, con un activismo muy concreto que se hace en torno a la crisis del sida, y digo, ahí va, pues, justo, ¿no?, lo que más me interesa del arte. También me sentía de alguna manera también interpelada, ¿no?, porque es verdad que el activismo del sida es una parte muy importante del colectivo LGTBIQ+, ¿no? Es un capítulo de nuestra historia que aún está abierto y que yo creo que es fundamental por todo el sufrimiento, ¿no?, por esa parte de la memoria y de, bueno, pues, de lo que ha pasado, pero también como un ejemplo muy interesante de resiliencia, de capacidad de autoorganizarse, de cómo a pesar de que las cosas puedan irte completamente, estar todo en tu contra, ahora puedes, bueno, pues, crear algo que es muy conmovedor por un lado y por otro lado muy inspirador para... Y entonces a partir de ahí yo leía mucho, me interesaba mucho el tema y llega un momento en el que digo, oye, pues voy a hacer un libro sobre esto porque, ¿por qué no? Como en español no había muchas cosas escritas, pues digo, pues... Eso te iba a decir que en Estados Unidos probablemente sí que haya mucho, pero yo nunca había leído un estudio como este que es ultra completo, ¿no?, porque recoges, o sea, es que también como la historia del VIH no es tan larga, o sea, no es como el tipo de hacer la historia de, yo qué sé, de los maricones. Sí, 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 o de la peste. Pues ahí, como está tan bien acotada, ¿no?, y con sus fases y tal, al final te ha quedado un libro completísimo, completísimo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Así que es muy interesante, sobre todo, a lo mejor como arte alrededor del VIH si da 1.0, ¿no? A lo mejor una persona que le interese el tema, pero no ha sabido por dónde empezar, yo creo que podría ser una muy buena recomendación. Sí, claro, esa es la idea. Aquí tienes un solo libro, un repasito a todo, y luego ya cuando algo te interese más, pues te lo rebuscas. Sí, esa es un poco la idea, porque es verdad que en inglés pues hay muchas cosas, y de hecho ahora se está viviendo un momento de recuperación de todo eso, pues ha pasado ya un tiempo, digamos, que es suficiente, ¿no?, para poder empezar a hacer historia, para poder pensar sobre ello con una cierta distancia, y ahora en el mundo anglosajón, pues bueno, tenemos un montón de títulos bibliográficos, películas, series, ¿no? Se estaba produciendo, pues ahora sí que se está mirando mucho hacia allí, pero es verdad que en español, salvo algunas obras de gente que está trabajando en el contexto de la universidad y demás, obras así como más accesibles, que también es uno de los problemas, ¿no?, porque al final si sacas una obra en la universidad, en una editorial universitaria, pues es que es muy difícil acceder a eso, ¿no?, ya por el precio y porque, bueno, pues son libros que en cuanto se descatalogan, están adiós, es imposible conseguirlos, y entonces un poco la idea era hacer algo que fuese accesible, accesible tanto, es verdad que está muy centrado en Estados Unidos, que es algo que a mí me produce ahora un poco de cierta controversia en mí misma. Bueno, marido, pues parte dos. Claro, sí, sí, puede, puede. Pero es verdad que yo quería como algo que si alguien no tiene ni idea del tema, pueda saber, pueda conocer los highlights de esto, ¿no? Y es verdad que no podemos obviar este relato si no hablamos de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el catalizador de los discursos, de las estéticas, de incluso del activismo que se crea, que crea ACTAP, es un activismo que no inventan ellos, pero que es verdad que... Los sports. Claro, el impacto que va a tener ACTAP es innegable, ¿no? Es innegable en el activismo que se va a hacer en otros lugares del mundo, en Europa, en España particularmente también. Entonces, bueno, mi idea era un poco, pues decir, alguien que no sabe absolutamente nada, que pueda, por lo menos, manejar lo más básico que ha habido de... Primero, me interesaba mucho hacer un pequeño recorrido de la cronología de la propia enfermedad, porque me parece, además, muy interesante ver, teniendo, además, como tenemos una pandemia de hace dos años, pues ver, ¿no?, cómo, jolín, pues que tengamos esos datos que nos permitan ver por qué se produce... O sea, el nivel de abandono que se produce con las personas que van a vivir con VIH, que van a vivir con seguida, cómo tarda todo muchísimo desde en desarrollarse un medicamento, que no era efectivo, pero que se tardan seis años en desarrollarse un medicamento, en ponerse a la venta... Un test, a mí lo que me sorprendió muchísimo, es cuando aparece el primer test, que aquí en... Claro, claro, sí, sí. O sea, cuando... Es que, claro, haber vivido una pandemia te ayuda muchísimo a poner las cosas en perspectiva. Y cuando recuerdas, porque la tenemos súper reciente, cuáles eran nuestras necesidades, nuestras exigencias... ¿Cuánto tarda en desarrollarse una vacuna? Un año. Efectivamente. Y lo comparas, pues es escalofriante. Y, bueno, pues, por ejemplo, una cosa que a mí me parece como muy... Que lo ves claramente, ¿no? Ronald Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, no dijo la palabra SIDA hasta el año 85. Los primeros casos documentados que aparecen en una revista médica son del año 81. Sin decir, dijo la palabra solamente en el año 85. No dio un discurso, creo que hasta el 87. En esos momentos había ya, creo que 20.000 muertos en Estados Unidos. Imaginaros si eso hubiese pasado con el COVID, ¿no? Como si todavía no hubiese habido ninguna persona poderosa. Estamos en febrero de 2024, cuatro años juntos. Exacto. Es que ahora mismo Pedro Sánchez dijera lo del COVID. Ah, sí. Y fuese para decir... Hay COVID. Y además fuese para decir, no, es que lo que hay que hacer es no tener sexo, que es lo que ocurrió. No respirar. Claro. Si no quieres morirte de SIDA, pues no vayas teniendo sexo por ahí a lo loco, que es básicamente lo que dijo. Sí, el estigma que rodeó a la dolencia desde el principio, pues forma parte... O sea, hay más peso casi en el estigma que en el virus. O sea, es en la imagen que se tiene de las personas que conviven con el VIH, en las causas que lo provocan, en cómo se infecta a una persona. O sea, eso siempre ha estado atravesado por, sobre todo, mucho estigma, mucho desconocimiento. Evidentemente, al principio, como no se investigaba. Y parecía que era una cosa solo para gente que se merecía morir o que si se moría tampoco pasaba tanto. Pues nada. ¿Para qué vas...? Hay gente que estaba feliz, ¿no? De que el SIDA existiera y de que estuviera aniquilando a los maricones, a los drogadictos y a los pobres. Sí, claro, estaban legitimando un discurso de decir, bueno, pues esta gente tiene este estilo de vida. De hecho, hay documentos donde asesores de Reagan dicen no sale mucho más barato dejar a que esta gente se muera que implementar cualquier tipo de medida de seguridad social que les ayude. Entonces, para ellos era mucho más barato. Eso creo que también lo dijo alguien recientemente que echó sus cálculos, que es más barato. ¿Saben a todos estos abuelitos? Claro, pero es que eso es... O sea, quiero decir, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. O sea, el mundo neoliberal funciona así. O sea, ¿qué es más barato curar a estas personas con todo lo que supone de asistencia médica, lo que sea, o que se mueran? A estas personas les da igual. A Yuso le da igual que se mueran ancianos, lo mismo que le da igual que seas pobre y te pudras, les da igual. Son personas que es que les da igual. Entonces, eso es así. O sea, es frío. Puede alguien decir, uy, va, ¿cómo va? No, es que es así. O sea, eso es el neoliberalismo. Es eso, tal cual. La realidad lo constata. Claro, claro. Es que lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. O sea, negarlo, evidentemente, bueno, y me voy a decir, negarlo es estar ciego, pero hay tantas cosas que niegan ciertas... Como mis favoritos son, ¿sabéis que hay negacionistas de los pájaros? ¿Qué? No, bueno. Son mis favoritos. Hay negacionistas de las palomas. Creen que las palomas son robots que están para espiarnos. Ah. Por eso solo hay palomas en las ciudades y tal, porque nos están espiando. Pues vaya pasta, que he invertido. Porque yo misma iba a decir, es imposible negar la evidencia. Bueno. Pues Plaza Cataluña en Barcelona, con sitio hipervigilante. Ahí vas con un... ¿Cómo se dice? Ahí no se lo te pillan leyendo el libro. Ahí te pillan haciendo de todo. Bueno, pues entonces tenemos el inicio de la crisis del VIH-Sida, la gente muriéndose sin recibir atención. En Estados Unidos, ¿quién podía pagárselo? Pues se pagaría más o menos sus cuidados, pero no había ni vacuna que sigue sin haberla a la vista, ni tratamiento hasta mucho después. Entonces, ¿el arte o el mundo cultural cómo se activa? ¿Cómo se activa para decir, joder, vamos a visibilizar esto de alguna manera? A ver, tengo que decir una cosa, y es que es verdad que los artistas, las personas que van a estar involucradas en el activismo desde el arte, no eran tan underground realmente. Eran personas que estaban dentro del establishment del arte de Nueva York, en este caso. Eran personas que sabían lo que hacían y que, en parte por eso, estamos hablando ahora de esas obras y esas obras funcionan muy bien, tanto en el contexto del SIDA de años 80-90, como hoy en día. Son obras que están hechas por gente que manejaba muy bien los códigos del diseño, los códigos del arte en general. Entonces, claro, pues ellos estaban, sabían lo que hacían. Y muchas de las personas que van a estar afectadas por el VIH y por el SIDA van a ser personas que eran artistas. Podemos hacer aquí una lista larguísima de artistas que se vieron afectados, directa o indirectamente, porque, claro, estamos hablando de algo que afectó a muchísimos miles de personas y que, si no te afectaba a ti porque tú estabas enfermo, tenías un amigo, dos o veinticinco, que lo estaban. Entonces, ellos entiendan que, bueno, utilizando estrategias que ya se habían utilizado en el arte históricamente, el agipropi y todo esto, pues que esas estrategias un poco de publicitarias y de arte de guerrilla podían servir para también interpelar a toda la comunidad artística que quizá no estaba haciendo lo suficiente cuando se estaba muriendo el 70% de las personas que pertenecían a esa comunidad. Entonces, ellos, dentro de... Antes de crear Act Up, ya hay un grupo de diseñadores que crean el famoso póster de Silence Equals Death, Silencio Igual a la Muerte, que, claro, yo creo que es lo más icónico que... No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero funciona muy bien, es un diseño que, además, trasciende la propia crisis del SIDA porque sirve para denunciar la homofobia, sirve para mil cosas, ¿no? Porque esta idea del silencio también, que la han utilizado más artistas y demás, pues como que crean esta imagen súper icónica y que es muy efectiva y que, además, va a servir... Cuando se funda Act Up, este puesto se hace en el año 86, Act Up se funda en el 87, les va a servir para financiar Act Up al principio, pósters, camisetas, patinas, chapas, todo esto. Y hay un comisario en Nueva York, en el New Museum, que es un museo... Bueno, pues estamos hablando de un museo de primerísimo nivel de arte contemporáneo, que les pide a este grupo de personas, una vez que ya se ha fundado Act Up, que hagan una instalación en este museo. Y ahí se crea Grand Fury, que es uno de los grupos, es del grupo del que más hablo en el libro, de los grupos ligados a Act Up, los grupos de afinidad, que se llamaban, que se dedican específicamente a crear todos estos materiales visuales plásticos que siempre estaban ligados a acciones de Act Up. Ellos hacían un póster y había una acción concreta de Act Up que denunciaba lo que fuese la homofobia o en la situación de las personas en las cárceles o en la situación de... o querían interpelar al mundo de la medicina. Entonces, ellos se servían de esta parte visual haciendo arte para denunciar cosas concretas que tenían su materialización en acciones del colectivo. Y entonces, claro, ellos controlando cómo controlaban las artes visuales, pues claro, de repente se convierte en algo muy visible. Y en un mundo, además, sin internet, que esto es muy interesante, claro, el póster funcionaba... Ellos hacían muchos pósters. Era arte público lo que hacían. Entonces, claro, la calle y los pósters eran esenciales. Quizá hoy en día nos cuesta más entender la potencialidad de un póster porque estamos mirando a otros sitios. Sí, las imágenes nos llegan de otra manera. Claro, exacto. Las imágenes nos llegan más desde aquí que desde... Bueno, pero si pueden entender, por ejemplo, a lo mejor el efecto de un meme, ¿no? Que si un meme es efectivo... Sí. Aunque en nuestros días ahora dura 24 horas... Claro, claro. Pero en 24 horas puede llegar a tener millones de visualizaciones. El problema es que ahora se producen muchas imágenes todo el rato, ¿no? Entonces, ¿qué cap... Puedes movilizarte durante cinco minutos con un meme o con cualquier imagen, ¿no? Lo estamos viviendo ahora con las redes sociales y lo que está pasando el genocidio en París y todo esto, ¿no? ¿Cuánto nos moviliza esto? ¿Cuánto nos llega y pasamos a otra cosa? Ahora es más difícil, ¿no? Pero es verdad que en los años 80 un póster era algo que te llamaba la atención porque era uno de los inputs que tú recibías, que no había tantos en realidad, ¿no? Porque no teníamos teléfono ni nada así. Entonces, un póster, la capacidad disruptiva de un póster era enorme. Enorme. Y estos, claro, estos van a ser pósters. Silence equals death es un póster. En principio es un póster. Y iba a estar, además, en barrios donde vivían personas LGTB, en sitios donde su capacidad transformadora iba a ser importante. Ellos sabían, ¿no? No pegaron los pósters al tum-tum, sino que sabían dónde tenían que ir pegados estos pósters. Entonces, claro, pues ahí es muy interesante, ¿no? Ver cómo, de repente, esta cosa tan... tan efímera, ¿no? Como es un póster, que es algo que te lo despegan, te pegan otro póster encima, pues de repente es capaz, ¿no? De quedarse... de generar algo, ¿no? De romper con algo, de interpelarte, de incomodarte, ¿no? Porque al final Silence equals death lo que está diciendo es ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú estás haciendo algo por esto que está pasando? ¿Se está muriendo la gente alrededor? ¿Estás callada? ¿Estás haciendo algo? Eso sí... En esos momentos sí que existía, ¿no? Ese enorme poder. Y ellos lo van a aprovechar y lo van a hacer súper bien. Sí, es un poco el marketing al servicio del activismo. Sí, es que ahora también Estados Unidos son casi los papás del marketing, al menos como lo entendemos en el mundo occidental. Y que en los 80 ya... Está más que... Si uno quiere llegar a las masas, tiene que usar métodos de masas, ¿no? Métodos que, pues bueno, es muy idealista, ¿no? Pensar, no, es una buena causa. O sea, entonces esto, vale, es una buena causa, pero las buenas causas hay que... Hay que saber comunicarlas. Hay que comunicarlas, hay que extenderlas, y hay que captar la atención de la gente. Quiero decir que la gente también se transforma en alguien que... En alguien activista, o en alguien que va a dedicar cierto espacio de su vida a eso, ¿no? No es que tú tengas que atraer solo a eso, sino que tienes que convertirlos en... Tienes que despertarles ese deseo. Y yo creo que, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Que las propias características o circunstancias alrededor de la crisis de la VIH Sida, pues digamos que hicieron que floreciera esto de una manera probablemente mucho más rápida, más directa. Pues muchos de esos artistas eran maricones, era gente que a lo mejor consumía drogas, quiero decir que estaban en la diana, ¿no? Ellos o gente de su alrededor. Yo estoy todo el rato pensando que ya lo conté aquí en el concepto de Madonna último. Y en el... Madonna creo que... Probablemente es la persona de ese nivel de fama más comprometida con esto porque se quedó sin amigos. Es que se quedó sin amigos. Es que murió su compañero de piso. Murió mucha gente alrededor. Era su premia de Keith Haring. O sea que, claro, las comunidades artísticas pues les afectó de pleno, ¿no? Y esa lista que decíamos de nombres que perdieron la vida por esta pandemia, pues es que es larga. Entonces se entiende, ¿no? Que esto como que cataliza de esta manera. Pero a mí lo que me... Vamos, me enseña más es esto, ¿no? Es, vale, no solo vamos a hacer unos movimientos artísticos alrededor y esto lo vamos a comunicar, sino que hagámoslo de manera inteligente, meditada, mediática, estratégica, ¿no? Que parece que a veces el activismo tiene que ser una cosa como casi pura. Con salir a gritar, que está muy bien salir a gritar, entiéndanme, pero que con salir a gritar no siempre... O sea, salir a gritar es necesario, pero una estrategia también lo es. Sobre todo porque contra quien compites, tu enemigo, Isabel y Ayuso, las tiene todas. Entonces, qué menos que tener e intentar estar a la altura de las herramientas. Ahí yo creo que habría gente un poco haciendo este trabajo, ¿no? Sí, claro. Si habéis visto, por ejemplo, el documental este de cómo sobrevivir a una epidemia, que se ven algunos trozos de asambleas de ACT-UP o en la película de 120 pulsaciones por minuto, que también es muy interesante, Porque es una asamblea súper larga. Se ve como claramente todo estaba pensado, no era... Bueno, vamos aquí a hacer un... No, no, las imágenes estaban pensadas, súper pensadas, el mensaje también estaba pensadísimo, cuál era lo que iba a ser efectivo y qué no. Porque, como digo, puede parecer sencillo, pero es muy difícil dar con un diseño que tenga este nivel de impacto. Las tendencias, sí, sí. Claro, o sea, es muy difícil por eso. Y luego lo que tú dices que ya no es solo el nivel de impacto inmediato, que eso es innegable cuando tú estás haciendo una campaña de marketing, tienes que tener muy claro a quién va, pero que una campaña de marketing sobreviva durante 40 años y hoy siga funcionando o incluso haya podido extrapolarse a otros activismos, es que eso es ni más ni menos que una genialidad. Sí, sí. O sea, ya está. Sí, claro, ellos sabían muy bien lo que hacían, no era una cosa así como que de repente te venía, salía también de la inspiración y todo eso que suena achorrada, pues eso no. Ellos tenían un objetivo muy claro, que era, por un lado, todo el tema del desarrollo de medicamentos, eso estaba clarísimo, denunciar la situación de las personas que vivían con SIDA, que eso se visibilizase y señalaba a los culpables que eran los gobiernos, que estaban, que habían junto con la industria farmacéutica, pues creado una situación por abandono, por un interés más comercial que sanitario, pues habían creado toda esta situación en la que miles de personas se estaban muriendo sin que nadie les hiciese ni puñetero caso. Entonces, claro, eso, si tú quieres comunicar eso y que no haya ningún tipo de duda al respecto, tienes que saber hacerlo, porque si no, pues bueno, esto exactamente qué es lo que se refieren aquí con... No, no, claramente, si tenían que señalar a Ronald Reagan, al alcalde de Nueva York, o a Jesse Elms, que era un terrible político republicano, lo señalaban con hombres abellidos y su cara y hacían una pancarta y no había ningún tipo... Y es un asesino, o sea, lo decían así, no había... Bueno, no, porque tal... No, asesino, fin. Eso lo entiende todo el mundo. que te censuraría Instagram. Exacto, o sea, hay un póster de Donald Moffat que es la cara de Ronald Reagan y que pone He kills me. O sea, eso no tiene ningún tipo de doble lectura. Es muy claro. Quiere ser culpable ese señor. Tal cual. Sí, la rabia, ¿no? La rabia como motor es muy importante en todos los activismos. No te tienes que dejar solo conducir por ella, pero también forma parte, creo, del proceso, en este caso, incluso del proceso creativo, ¿no? Sí, sí. Que a mí es lo que más me alimenta de esta historia, es decir, vale, joder, la creatividad se puso al servicio de los mensajes que necesitaban decir y realmente lo conseguían, ¿no? O sea, que hay muchas ideas muy geniales y muchas maneras de plasmar cosas complejas de manera muy directa y de manera que movilizara, ¿no? Que yo creo que, claro, en un momento en el que fue muy largo, en el que el gobierno no hace nada, las farmacéuticas están a otras, hasta que no vieran el beneficio de aquello, no se iban a... Y la gente incluso está contenta de que tus amigos estén muriendo, ¿no? Y el discurso oficial es un poco se lo merecen. Claro. Entonces, joder, ¿qué te queda, no? Pues a nuestras antecesoras a las que honramos pues tiraron de creatividad, de arte, de rabia y de organización, ¿no? Y de entendimiento, ¿no? Y eso, a mí me encanta esa peli y sobre todo me encanta el inicio, ¿no? Que es... Pues podría ser solo la asamblea, la peli y nos la hubiéramos comido con patatas, 120 pulsaciones por minuto. Pues claro, ahí también te das cuenta de que la gente le costaba ponerse de acuerdo, el activismo tampoco se puede hacer, se hace solo de una manera, que eso, arroba Twitter, ¿no? ¿Cuántas he tenido yo? Pues simplemente porque estamos, o sea, estamos al ladito, al ladito, al ladito en posicionamiento pero con maneras distintas de, ¿no? De a lo mejor de comunicarlo, de plasmarlo o tal. Y ya parece que eres enemiga, pues chicas, de verdad. O sea, sepárate un poco, mira quién está enfrente y quién está en la de. Cuando te dejas llevar, decías antes, hay que tener rabia pero no dejarse llevar por ella. O sea, yo que también he estado en asambleas y que también he hecho activismo, tú sabes identificar perfectamente quién es la persona que se ha dejado llevar por sus emociones y ya está, pues no pasa nada. Te quiero decir, es que nos va a pasar a todos en un momento dado, sobre todo cuando es un tema que te toca personalmente y de una manera como, o sea, que te va la vida, que te va la vida. Porque ahora estoy muriendo, entonces es comprensible que, y yo creo que es algo que tenemos idealizado también. O sea, como persona que se ha comido en sus asambleas, que a mí me parecen un coñazo, pero es que entiendo totalmente su utilidad. Entonces, no quiero decir me sacrifico y acudo porque no es un sacrificio, pero es que suelen ser un coñazo por eso, porque es que si hay 30 personas, hay 30 opiniones y ponerlas a todos de acuerdo es muy, muy, muy complicado, pero de verdad que creo que también es súper necesario y súper útil acudir, ¿no? Para que entiendas de dónde nacen las cosas y cómo nacen las cosas. Pero decía lo del activismo idealizado, porque claro, cuando ves algo tan bien hecho y tan bien tal, y hay puesto, o incluso en un museo, que mira, este cartel era del año 1983, hecho del artista, no sé qué, del colectivo, no sé cuánto. De repente tú lo que crees es, pues eso, señores que eran tan listos, tan listos, tan listos, tan guapos, que a la pun lo hicieron todo en un momento y se te olvida que detrás de eso habría unas discusiones tremendas, habría, yo qué sé, incluso roces personales, habría un montón de movidas y que siguen habiendo porque en el activismo de hoy sigue habiendo muchas discusiones y muchísima gente quemada, pero gracias a esas personas que ponen casi su salud mental al servicio del activismo, pues se consiguen otras muchas cosas. Sí, es verdad que lo de la idealización es algo que también podemos correr el peligro de caer en eso, porque es verdad que Act Up y el activismo contra el SIDA puede prestarse mucho a una cierta idealización porque, claro, pues lo que es tal cual, tú veías a esos chicos que eran todos guapísimos y a ver tú, sin ser yo nada de eso, pero dices, joder, qué bien le quedaban estos Levis 501 a este muchacho del pendiente, tal, claro, pues dices, joder, qué maravilla, me he tenido, claro, y es verdad que podemos caer en eso y no ver cuestiones como, por ejemplo, que es verdad que ahora es una lectura que se está empezando a hacer, de quiénes estaban en el activismo, porque en el caso del activismo contra el SIDA en Estados Unidos o en Nueva York, ¿quiénes eran las caras visibles del activismo? Porque, mucho cuidado, ¿quiénes eran? Señores, señores cisgénero, señores blancos y señores con una posición socioeconómica muy, muy buena, estamos diciendo muy, muy buena que os quiero decir que Larry Kramer, que es uno de los fundadores de Act Up, tenía un piso, pero un pisaco en la quinta avenida, no estamos hablando de gente, no, estamos hablando de gente que Larry Kramer estuvo incluso nominado a un Oscar por guionista, o sea, gente, y son las caras de Act Up, como esos chicos que trabajaban en la bolsa de Nueva York, eran artistas, o sea, ese es un activismo, pero también es interesante ver quién no estaba en ese activismo, qué personas que estaban sufriendo la crisis del SIDA de una manera mucho más brutal, si cabe, porque estas personas, bueno, dentro de lo que cabe tenían unas posibilidades que quizás una persona trans no tenía, una persona racialista no tenía, una persona pobre no tenía, y más en Estados Unidos donde todas estas diferencias marcan muchísimo más que lo que puede o lo que podía suceder en el caso de España, ¿no? Donde, claro, es que ahí no tenías ningún tipo de apoyo, de nada, o sea, ahí tú te morías en la calle, te echaban de tu casa y ahí te quedabas y te morías y no recibías ningún tipo de asistencia ni de nada. esas personas dónde están porque en este libro no están realmente, ¿no? Entonces, es interesante pensar, ¿no? Dónde están esas personas, cómo podemos recuperar esas voces y hacer, pues, también una lectura crítica de este activismo tan atractivo, ¿no? Y de, bueno, sí, es atractivo, pero vamos a pensar, ¿no? En todas estas realidades que no están aquí, ¿no? Que no están en este libro, que quizás no están en estos relatos que vemos pues en las series, ¿no? Es muy interesante el caso de Pouz, ¿no? Que hubo como mucha polémica porque no sé si os acordáis que en uno de los últimos capítulos las plotas van a un, además, ellas forman parte de Act Up y no sé si os acordáis y ellas van a, además, bueno, pues en Pouz, para si alguien no lo ha visto, ellas se empiezan a formar parte de Act Up, ¿no? De la, del colectivo y van a una de las acciones más icónicas de Act Up que hacen una performance, bueno, un zap que se llama en la Catedral de San Patricio, Nueva York y están en la misa y de repente dentro de la misa empiezan a gritar, ¿no? Nos estáis matando, tantos muertos por SIDA y hacen lo que se llama un die-in que es hacerse los muertos. Se ponen en el pasillo de la catedral y se tiran y entonces es, pues un tipo de estrategia de protesta de que te tienen que llevar por la fuerza, tú no te, no pones resistencia pero te tienen que sacar y en Post, como digo, se pueden ver vídeos en YouTube en todos los sitios de esta acción porque es una de las más famosas, en Post salen ellas, las protas, como cabecillas, ¿no? de este momento, personas racializadas y trans que no, que en la realidad no estaban, en la realidad no estaban y no se trata de que tú digas las quitaron de ahí, lo interesante es decir, no estaban, ¿por qué no estaban estas personas? ¿no? no, que es quizá una de las críticas a la serie, ¿no? es como, ¿por qué pones a estas personas aquí? quizá es más interesante plantear qué problemas tuvieron estas personas para no estar ahí en la primera fila, para no salir en estos vídeos, para no ser, para ser unas voces periféricas de acta y no ser unas voces centrales que quizá por la situación tendrían que haberlos sido, entonces es muy interesante también ver no caer en esta idea de jo, qué bonito era todo porque era horrible o qué guapos eran o qué bien hablaban sino, oye, todos los que no están aquí ¿por qué no están? ¿no les afectaba? les afectaba muchísimo entonces también como que es interesante ¿no? esa... y por qué no están esas voces por ejemplo para encontrar sobre todo fanzines que es quizá el elemento así donde era más fácil ¿no? como poder porque son mucho más accesibles más fáciles de hacer para encontrar fanzines hechos por personas trans encontré alguno en Canadá pero es muy difícil también ¿no? porque también tenemos voces que no tienen esta capacidad que eso también ¿no? lo que queda en la memoria también tiene mucho que ver con tus posibilidades socioeconómicas es así ¿no? quién tiene la capacidad de mantener el relato de que ese relato se conserve ¿quiénes son? pues ya sabemos quiénes son ¿no? y después con materiales tan tan efímeros como son los fanzines pues claro de repente tenemos ahí un agujero gigante de oye ¿qué pasa aquí? ¿dónde está todo esto? algo se creaba está claro ¿no? algo tenían que decir por supuesto que sí ¿dónde está? ¿cómo lo podemos conservar? ¿cómo podemos recuperar esas voces? ¿a quién podemos acudir para que nos cuente? es interesante eso también eso pasa mucho con la novísima porque no tiene otro objetivo historia del colectivo en general o sea que es vale tenemos cosas como que sí que nos han llegado ¿de qué manera nos han llegado? ¿por qué estas y no otras? o sea ¿qué fueras de campo se están quedando sin retratar? y claro o sea para mí no le quita mérito a que el fundador de Act Up fuera un niño rico porque precisamente por eso podía yo me he salvado cariño para mí tiene muchísimo mérito creo que sí todo el mérito pero bien es cierto que él pudo hacerlo y que muchas otras no podrían y creo que no solo se trata de hacer una historia queer con la Q mayúscula de la historia de lo queer sino una historiografía queer que sea recuperar fuentes o momentos o relatos o testimonios no sé es que en la historia queer para mí es que un relato oral conseguido de cualquier manera mata caballo tiene igual o más valor que que algo que haya quedado impreso con un ISBN tiene muchísimos valor porque si hablamos de historia de lo queer también los testimonios queer en el sentido de no es un libro sino es una persona que te cuenta una cosa es que es ahí donde hay que mirar porque estas personas estaban a escribir libros estaban a sobrevivir entonces pues la manera en la que miramos a lo queer y desde lo queer yo creo que ahora mismo es casi pues eso un tablero que estamos un poco viendo hacia dónde qué fichas somos qué movimientos hacemos hacia dónde tal y un poco a ver si nos nos coordinamos como para bueno pues para intentar construir algo que realmente sí que deje por lo menos constancia al futuro de que oye sí que nos hemos dado cuenta de nuestras limitaciones y las ponemos también ahí a la vista claro todo esto que tú cuentas todos estos colectivos estas acciones bastante tenían con producirse existir como para dejar encima estar preocupadas por el archivo creo que eso también pues bueno hace que la mirada siempre sea un poco muy voluntarista muy de bueno de respetar que bueno lo que nos ha llegado hay que tomarlo un poco como parte de un todo siempre hay que contextualizarlo que yo creo que es una cosa que haces muy bien en tu libro es decir oye esto existió y no es ni más ni menos que esto y se le pone un contexto y lo que hemos estado hablando de a ver si estos pudieron hacerlo porque sus circunstancias eran las que eran muy bien nos acercamos a la obra la valoramos incluso la admiramos y demás y demás y demás pero sin olvidarnos de que mientras unos hacían unas cosas otros hacían otras o no podían hacerlas entonces no es yo creo que el contexto es la clave lo que pasa efectivamente lo que pasa que es verdad que hay muchas muchas narrativas descontextualizadas y yo creo que en general esto es una percepción mía quizás me equivoco a la gente no le importa tanto el contexto lo que le importa es la historia bonita pues aquí hay poca historia bonita a ver estoy pensando en Itzacín por ejemplo que sí que no sé si a ver si es una historia bastante idealizada creo o al menos apuesta un poco a bueno a quedarnos con la narrativa por encima del retrato podríamos decir o veneno veneno pues yo creo que en su propia génesis tiene esa apuesta por realmente no lo que siempre nos han contado como degradante como subalterno y como una cosa marginal nosotros lo vamos a contar de esta manera como para un poco casi como equilibrar la balanza lo cual pues la figura de Cristina la veneno es la de la serie pues probablemente en muchas cosas no en muchas sí en otras se acercará pero la apuesta también es un poco como no de verdad vamos a endulzarlo y vamos a convertirla casi en una superheroína porque incluso en las páginas promocionales parecía ella una superheroína tengamos este relato y disfrutémoslo y es muy 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 disfrutable y es valioso por supuesto y además estamos hablando de ficción o sea no le puedes exigir a la ficción ser realista vamos a partir de esa base pero es eso que yo creo que hay mucha gente que se emboba con la narración y se olvida del contexto y se olvida de incluso la realidad o te niega el contexto antes hablabas de las discusiones de twitter de joder estamos pegadicos yendo hacia el mismo lado y nos hemos enredado juntos por bobadas y hay mucha gente que se niega a aceptar los contextos porque le rompen su idea de las cosas no sé si esto es muy general pero es algo que yo aprecio bastante a menudo no lo sé tú crees que esta tensión esta tensión en bueno queremos héroes necesitamos relatos épicos claro es más fácil también si tú haces un producto comercial como que es mucho más fácil que el público consuma eso si lo presentas así desde el bueno pues el caso de It's As In que a mí es una serie que no me gustó nada es un poco es una visión muy desde la de la otredad del SIDA que eso es algo que también es algo que quizá a mí es lo que me fallaba como ese poner eso verlo desde fuera ver algo que sucedía pero desde fuera que se produce en muchos en muchos productos culturales en libros y demás como ese ese extrañamiento de lo que estaba sucediendo y a la vez esa idealización de este grupo de amigos que les pasa y que no sé es una serie un poco problemática hace mucho que la vi entonces igual no quiero meter la pata pero pero es verdad que se presta mucho también esta cierta idealización también para que sea mucho más agradable de ver y de no exponer ciertas cuestiones que pueden ser más problemáticas más incómodas porque también aquí había muchas cosas muy incómodas dentro del propio activismo lo que decías antes de todas estas discusiones claro aquí estamos hablando de cosas que literalmente eran cuestiones de vida o muerte y entonces se produce en el propio arte hay algunas obras por ejemplo hay una obra que es el logo de Coca-Cola pero en vez del logo de Coca-Cola es AZT que el AZT fue el primer medicamento que se comercializa pero que no era efectivo o sea en el momento en el que se comercializan en el año 87 no servía para no realmente retrasar un poco el avance de la enfermedad pero tenía unos efectos secundarios horribles era muy tóxico porque se recetaba en cantidades se pautaba en muchas cantidades entonces era muy malo para en muchas ocasiones era casi peor tomar AZT que no tomar nada y ahí se produce por ejemplo hay una tensión porque hay artistas dicen vamos a criticar lo de la AZT vamos a criticar que es el póster que dice el AZT no sirve para nada es muy tóxico además lo produce una empresa farmacéutica que busca lucrarse porque además fue el medicamento más caro de la historia durante un montón de años costaba cuando lo cuando lo comercializan creo que 10.000 dólares al año una barbaridad están por supuesto poniendo por delante los beneficios que la salud entonces ahí se produce un choque porque dicen por un lado queremos criticar esto que es así pero por otro lado tampoco queremos criticar el único medicamento que tenemos disponible que oye hay gente después se demostró que no funcionaba pero bueno a veces también necesitas esa esperanza no decir esto es lo que tenemos no vamos a criticar al único que hay entonces ahí claro se produce ese choque ese esa pues bueno pues discordancia que también existe y y que es interesante también ellos los activistas los artistas lo dicen como se produjo esto esto pasó y es verdad que lo puedes contar como todos estábamos súper de acuerdo entonces tú íbamos todos a uno pero no y después había gente que le interesaba que por sus circunstancias le interesaba señalar ciertas cosas pero había gente que el tema de la homofobia no era importante porque consideraban que no había que bueno pues no había que señalar tanto el hecho de que igual eran personas homosexuales las más afectadas sino que había que entonces claro todas esas cosas tampoco quedan muy bien en cámara por decirlo así es como bueno y es algo que sí que se ven 120 pulsaciones por minuto por eso a mí me gusta mucho esa peli porque son como todas estas cosas que sucedían y que no era todo tan no todos a uno todos guay aquí vamos a hablar claro es como bueno aquí había muchas cuestiones muy importantes una manera ideal de hacer o no solo una no solo una sí yo por eso decía que casi lo más valioso que podemos tomar de aquí es joder que no fue todo tan bonito o sea que no las cosas tienen que ser bonitas yo creo que sí lo decías tú antes Andrea que quizá haya pasado el tiempo suficiente como para joder por lo menos poderlo ver en el mundo en el que todavía en el que ya esto es una parte de la historia que os recuerdo que de VIH sigue muriendo mucha gente en el mundo y mucha gente que no tiene acceso a los medicamentos porque pues bueno pues sus gobiernos países o circunstancias no lo permiten os recuerdo que sin salir de la Comunidad de Madrid la asistencia de las personas con VIH vía sanidad pública dependiendo de tu situación legal pues se juega con ello de una manera totalmente arbitraria y sin ningún reparo o sea que las cosas tampoco es que estén ya no le hemos puesto el lazo a todo esto pero bueno bien es cierto que desde nuestra perspectiva privilegiada en ese sentido sí que podemos ver incluso en España como bueno pues la crisis de la VIH es un poco ya cosa del pasado al menos entendida en este contexto como crisis de salud pública fuerte y tal te quería preguntar por el caso de España porque bueno nosotros tuvimos hace poco a Emilio de Benito que bueno es un poco referencia también en el activismo del VIH antes ya habíamos tenido a Daniel Cortés médico de la asociación Prisma que nos contó muy bien un poco pues la actualidad del VIH por decirlo de alguna manera entonces no sé en España también qué reflejo qué actividad o qué bueno qué asociacionismo hubo en torno al VIH y también con movimientos artísticos y culturales a ver es verdad que en España el contexto es muy diferente a Estados Unidos aquí tenemos la suerte de tener sanidad universal pública gratuita que eso francamente es la mejor cosa que pueden mantener en este mundo y entonces claro y la forma en la que no somos conscientes no no o sea esto es algo que hay que defender realmente sobre todo ahora que se están popularizando tanto ese discurso de estamos pagando demasiados impuestos nunca se pagan demasiados impuestos y con mi seguro privado de 50 euros tengo más que suficiente que es un discurso que se está poniendo muy de moda pero cariño es que hay un negocio más perfecto que la sanidad privada que es yo te atiendo lo que me da dinero y en cuanto lo tuyo sea caro y a mí me salga de verte mando a la pública o sea claro no se ha jodido si desde luego como digo esto es algo que yo cuando puedo hago proselitismo en mis clases de esto hay que defenderlo vamos porque nos va la vida en ello de verdad y entonces claro ahí partimos de un contexto distinto como personas que no se encuentran en una situación de completo abandono aquí bueno pues dentro de lo que cabe y dentro de la circunstancia general médica bueno pues tenían una cierta atención entonces eso hace ya que el activismo sea un poco distinto también es verdad que en España la población más afectada fueron personas usuarios de drogas intravenosas los que hemos nacido en los años 80 pues también forma parte un poco de nuestra memoria colectiva las personas que consumían heroína y las imágenes de personas que yo que sé en los parques de nuestros pueblos yo recuerdo perfectamente cuando íbamos a jugar al parque de tu madre te cuidó con las jeringuillas claro y es que estaban ahí entre los etos las jeringuillas era como mayor 68 pero mal en la fuente las jeringuillas es verdad eso era así entonces claro eso también quien hace el activismo en este caso las madres las familias de las personas afectadas van a hacer van a hacer como un activismo más asistencial más dirigido no tanto a la crítica hacia el gobierno o a este señalamiento sino a decir bueno a estas personas hay que darles unos cuidados si queremos llamarlo así y claro si no se lo dan las instituciones públicas quien se lo da pues asociaciones de barrio colectivos de madres etcétera entonces el activismo más general en España fue ese pero tenemos casos de activismo desde lo queer de los pioneros de lo queer en España que fueron la radical gay y el SD que serán los que traigan al contexto español ese activismo que está haciendo Act Up en Estados Unidos ellos van a hacer pues desde performance muy similares a las que se hacía en Act Up pues las besadas la famosa performance que hacen en la Plaza del Sol el 1 de Diciembre para denunciar pintando las siluetas de las personas que estaban pues como las siluetas que se pintan en el CSI de asesinatos van a hacer también fanzines van a recuperar muchos pósters y van a traducir muchos textos que se publican en Estados Unidos ellos van a hacer un activismo que se va a parecer más a la propuesta neoyorquina más a la propuesta de Act Up y van además a generar un corpus muy interesante de obra que mucha de ella está en el Museo Reina Sofía en la parte del centro de documentación que se llama el archivo queer con interrogaciones donde tenemos flyers pegatinas fanzines también y van a hacer algo muy similares y a ver si lo vuelven a exponer porque hubo unos pocos meses que tuvieron una mini sala dedicada precisamente está la sala esta que siempre estaba cerrada porque no deben de tener personal para esa sala precisamente a ver si era con el nuevo director la verdad porque era chulísima es verdad que esos fondos se pueden consultar o sea son bueno tienes que pasar los filtros que hay que pasar para consultar el archivo en la biblioteca pero se pueden consultar te dan tus guantes de algo no es lo mismo tener la voluntad de consultarlo que decir voy a visitar el canal de repente encontrarte tengo que decir que tenemos el archivo Arqué que está también en Doctor Furquette donde ahora mismo tiene una exposición que se acaba el 28 de febrero de arte realizado en Iberoamérica y en España ligado a la crisis del SIDA pero bueno como digo que este activismo pues es era un activismo mucho más estos sí que eran underground o sea era 100% underground lo que hacían la Radical y el SD y después hay artistas que van a tratar el tema del SIDA y artistas no colectivos pues por ejemplo en el caso de Pepe Spalliú que es verdad que la obra de Pepe Spalliú bueno es un poco compleja en el sentido del activismo que hace que es un activismo también muy mainstream en realidad porque su famosa performance de Karring la que le le llevan bueno hizo varias pero la más importante o la más conocida sí es la que hace desde el Congreso de los Diputados hasta el Museo Reina Sofía que le van llevando en brazos diferentes personalidades entre los que estaban pues gente como Viviana Fernández Alasca Almodóvar Carmen Romero que era la mujer de Felipe González entonces es un es un activismo bueno vamos a llamarlo activismo no sé si llamarlo activismo un arte de protesta muy amable muy amable con pues con con las autoridades y con las personas que mandaban es como hago esto denuncio visibilizo bien pero es verdad que tampoco molesto demasiado una obra muy interesante pero pero que quizá tiene le falta ese punto de rabia que por supuesto ni que fuese obligatorio ni que fuese obligatorio porque estamos a favor de que todos los activismos son válidos Pepe Spalio murió de la consecuencia de lo que el SIDA le hace a tu organismo entonces pues bueno no le vamos a decir encima nosotros no 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 desde luego el activismo mal pero es verdad que bueno que evidentemente hay acercamientos distintos también hay que recordar la posición lo que decías antes de la posición social de los neoyorquinos claro y a ver está muy bien porque si no es de las obras de arte que se han hecho en el estado español a ese respecto probablemente sea la más conocida la más recordada es casi probablemente la única que a lo mejor a la gente le suena a la gente que no es que esto como mucho o sea como que salen los telediarios en youtube o sea cuando en los años 80 sales en el telediario literalmente en toda España estaría en los 90 si esto sería en principios de los 90 yo creo pero bueno igualmente estamos hablando de un momento en España eso que yo que sé el capítulo de farmacia de guardia era la hostia entonces claro muchas veces he hablado yo de ese capítulo o sea como realmente oye movilizaba a todo el mundo algo que movilizaba y es verdad que había nuestro silencio igual a muerte en España fue ese capítulo de farmacia de guardia o sea realmente eran gestos que quizás ahora vistos o comparándolos que quizás no es lo más acertado compararlo con nada pero que quizás no tienen esa parte tan reivindicativa pero es verdad que la visibilización estaba sin duda y yo reivindigo también como mi serie favorita de toda la vida de todos los tipos de compañeros la lucha contra la xerofobia de compañeros porque en un ambiente porque es que o sea no es que lo hicieran mal ni bien porque no vamos a juzgar a las madres pero nuestra generación le tuvo miedo al sida nos inculcaron ese miedo desde esa madre de cuidado no te pinchas con nada no toques nada no hagas nada entonces el miedo incluso sin saber a lo que le tenías miedo porque yo por lo menos de pequeña no tenía del todo claro lo que era el sida solo sabía que era una cosa terrible 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 yo comprendí lo que era el sida gracias a compañeros con farmacia de guardia yo era demasiado pequeña y mis recuerdos son muy vagos pero compañeros también fue una serie muy relevante y el hecho de que no un personaje protagonista pero sí el hermano del protagonista pues se ha diagnosticado y sufre las consecuencias y se muestre cómo lo vive su entorno y demás a mí eso me ayudó muchísimo a entender además es que compañeros fíjate por dónde claro fue una serie que duró son 10 temporadas si no recuerdo mal bueno un montón compañeros trató el VIH sida en dos momentos uno demasiado pronto y otro ya años después el demasiado pronto es un poco fuerte no sé si tú has visto este episodio yo compañeros no lo veía que era por la noche y yo me iba a la cama que los alumnos de los alumnos de lengua de la profe de lengua que era Beatriz Carvajal los alumnos de Marisa tenían que hacer una obra de teatro para visibilizar bueno pues todas estas cosas ¿no? y entonces hicieron un Romeo y Julieta pero que eran como los Capuleto contra los Montesco entonces los Capuleto eran enfermos de sida y los Montesco no entonces el conflicto era de que una chica joven y hermosa se enamoraba de una persona bueno lo hicieron re uno pero luego años después sí que es verdad que con con ese giro que le dieron a ese personaje creo que lo trataron bastante bien también para late 90's sabes que entonces yo también le pongo ahí el pin a compañeros sí evidentemente era un chascarrillo lo que es nuestro sin igualmente sería más nuestra Filadelfia pero tienes razón en cuanto al impacto al final los estadounidenses sabían lo que le funcionaba y dónde pegar el cartel por los españoles sabían que lo que funcionaba era la farmacia de guardias y es que al final sería muy interesante realmente conocer un poco la intrahistoria de cómo llega Javier Pérez Martín hace un putolín sobre la farmacia de guardias hay otro capítulo en el que sale fama que fama era esta especie de drag travesti que salía en la muerte de Miquel de Immanuel Uribe y hacía de un personaje que era una mujer trans que había vuelto al barrio de farmacia de guardias pues ya como mujer trans y también o sea era tratada como el conflicto evidente ¿no? de joder ya no eres quien eras ahora y realmente con una sensibilidad pues casi que parece más actual que de los noventa sería interesante yo lo de farmacia de guardia ley que era una niña o sea real y que había sufrido como bullying en el cole y tal y como que Antonio Mercero había dicho pues vamos a sacarla aquí para que darle sí eso se contó además hace poco sí hace poco lo he leído yo por Twitter tiene sentido yo creo que fue este pasado 1 de diciembre que alguien o sea la típica cuenta que rescata vídeos lo viralizó y entonces otras personas que se dedican a explicar vídeos que ya explicó esta historia pero claro es la historia detrás de ese capítulo la historia detrás de qué maricona había en el equipo de farmacia y guardia que metía todas estas realidades a eso sí es que yo recuerdo esto ya evidentemente avanzada ya la crisis del SIDA pues esa cosa que luego pues muy todo sobre mi madre ya los bebés que nacían con VIH luego como que un poco se trasladó el miedo era más ese y los niños en los colegios como que allí se hubo un desplazamiento también que también a medida que claro a medida que avanzan los años al principio si se extiende de maneras distintas claro ahí funciona mucho el relato de las víctimas inocentes y las víctimas culpables eso es algo también muy porque es verdad que niños que nacen con VIH pues desde que empieza a haber personas que tienen VIH empiezan a nacer niños con el virus y ahí ya se empieza a crear como un relato muy concreto de estas personas que las pobres son las que se merecen son las que merecen nuestra atención nuestra compasión nuestro cuidado porque ellos no han hecho nada pues eso bebés o personas con hemofilia personas que habían se habían operado y habían recibido una transfusión y entonces habían eso era un miedo real y es que de hecho no se hacían análisis o sea yo sí que la Cruz Roja esto no sé si me lo invento pero hasta hace no tanto las personas homosexuales no se aceptaban de hecho de hecho en Francia además es que justo el otro día lo estuve hablando creo que en Francia en 2022 es cuando se ha quitado esa prohibición para que las personas homosexuales donasen sangre en Estados Unidos no podías entrar si tú venías a su VIH hasta 2010 o 2012 una cosa así o sea estamos hablando de cosas fuertes y entonces claro ese discurso de la víctima inocente que sí que se merece nuestra compasión como te decías pues eso se va a generar ahí entonces al final se ve ahí muy muy claramente como este bebé y se veía pues en las noticias también en todos los relatos de bueno estas personas que a saber lo que han estado haciendo pues de hecho es que lo decían los políticos era como bueno tú te has contagiado de cita porque has querido porque tú has tenido un comportamiento has tomado unas decisiones entonces tú lo has puesto en una balanza cuáles son los riesgos y cuáles son y te ha convenido pues los riesgos pues entonces ahora apechugas que eso se dice con muchas cosas con las adicciones en general con como bueno pues chica pues te has elegido pues entonces ahora no me vengas a pedir que yo te solucione la papeleta desde la gordofobia nos suena también mucho exacto o sea lo mismo tal cual o sea esa idea de tú te lo has buscado y como tú te lo has buscado pues tú te las apañas claro te lo mereces claro entonces teníamos a los pobres bebés y a los pobres hemofílicos y personas que pues que que eran merecedoras merecedoras de atención y después el maricón el heroínómano el bisexual que era como ya lo peor que podía haber porque encima el bisexual contagiaba a su mujer que ya era vamos lo más terrible era como el satán número uno entonces esa gente era como no y de hecho hay alguna obra que es como todas las víctimas no hay ninguna víctima todas son inocentes no hay nadie que se merezca nada fíjate que la contradicción entre este discurso ya un poco posterior de ya quien se infecta es porque quiere bueno porque quiere porque no tiene cuidado siempre se dice eso de no hija la información está ahí si no la entiendes que esto yo se lo he ido sin ir más lejos perdón por nombrarle a Maribald Rizzo hace no tanto decir si te contagias o como lo dijeron si te infectas de VIH es porque eres tonta porque ya a estas alturas vale y a la vez y esto en la comunidad marica ha sido muy fuerte no hemos tenido nada claro hasta hace dos telediarios dos telediarios realmente cómo se transmite el virus o sea la realidad de las prácticas o bueno de las circunstancias que son necesarias para que el virus se transmite la nosofobia es es esta esta cosa como de miedo a conocer si de de aserofobia es al VIH pero yo creo que nosofobia también ha como esta cosa de no querer enterarte o no sé si puedes arroba ray arroba lo que sea otra duda para nuestras simpáticas las escritas en griego esta cosa de prefiero no conocer los detalles porque si no sabes y yo o sea yo he vivido o sea gente que ha hecho prácticas que no eran de riesgo absolutamente obsesionadas hipocondriacas con la cosa de me he infectado me he infectado y pues eso que por un lado ha quedado la idea de que ya ya lo sabemos todos cómo funciona y en realidad no lo tenemos tan claro y estoy completamente segura o sea ya no porque luego otra cosa de la que hablas en el libro y que me parece súper interesante ya no es sólo el hecho de crear mensajes que impacte sino transmitir información como los gobiernos no educaban los que tenían que educar eran los propios enfermos no sólo no educaban sino que prohibían la educación porque la educación sexual había enmiendas y esto también pasa en el Reino Unido si habéis visto la peli esta de Blue Jeans Blue Jeans se llama porque este es el señor con gorra que escribe libros que da muchas grimas Blue Jeans como la canción de David Bowie pues ahí se ve como hay muy guay esa peli pues está muy guay porque es eso es como cómo está prohibido hablar de ciertas cosas y la educación sexual es una de las cosas en las que no se podía hablar te podían despedir si tú hablabas de educación sexual estaba prohibido generar cualquier tipo de panfleto informativo de decir hay que practicar sexo seguro o sea que es que era la única forma en los años 80 y 90 de protegerse era practicando sexo seguro sexo seguro en palabras de no sexo seguro entonces eso estaba prohibido no lo podías es que es una cosa que me vuela muchísimo la cabeza o sea porque no querer destinar dinero una nueva enfermedad que está ocurriéndole a gente que no te interesa lo más mínimo pues es de ser un hijo de puta pero prohibir la información es de ser un psicópata sí 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 totalmente pero es que es algo que me vuela la cabeza claro yo os decía esto lo que hace es promocionar la homosexualidad como todo que todo promociona la homosexualidad y entonces no quería como Mario Bacquerizo que promociona yogures del día que ahora vas al día y te encuentras a Mario Bacquerizo madre mía qué horror y ahora has hecho una peli que es una mujer he visto el tráiler y te prometo que es probablemente la cosa que más a mí me invitaron a mí me invitaron al estreno y fíjate que a mí me encanta ir al cine y estreno que me invitan como pueda voy yo tengo que reconocer tengo curiosidad morbosa pero tienes curiosidad morbosa de que cuando la pongan en alguna plataforma nos contamos las amigas y con unos margaritas el tráiler es muy duro que además creo que tiene acento andaluz o sea es que yo solo he visto el tráiler y ya he tenido yo digo una cosa lo de la dictadura de lo woke si realmente funcionara la dictadura de lo woke estaba más censurado que la leche te digo que esta peli no existiría no existiría hablando de la dictadura de lo woke hoy he subido un meme a las cuentas de puedo hablar porque si me ha hecho tanta gracia al parecer se ha estrenado un documental que ha hecho Netflix sobre Alejandro Magno ah si si he visto lo he visto entonces un señor cuyo arroba es anti-wokeness o algo así ha dicho algo así como donde vamos a parar Netflix ha tardado 8 minutos en convertir a Alejandro Magno en gay y es como yo ya no puedo más tirar de carro honestamente o sea ya es que me la surda que os culo a todos bueno nos vamos al cine ya que estamos hablando del cine si si porque esto ya vamos a vamos a relajarnos una poquita nosotros somos mucho de ir al cine relajarnos así que vamos a ver que película siempre vamos a los cines Renoir siempre a los cines Renoir por favor y gracias sabes que el otro día también se viralizó una fotografía de una simpática usuaria de los cines Renoir que era doña Leticia esperando mucho cuidado hay que decir todas las reinas del Madrid de Madrid uy del Madrid todas las reinas de Madrid van a los cines Renoir hay espectadoras que ya se están encontrando un simpaticísimo trailer en los cines Renoir salimos en los anuncios hay como unas cuantas historias y tal y una somos nosotras que ya me han mandado algunas con nuestras caras deformadas por la gran pantalga aún más gordas a ver si a ver si me toca porque no me ha tocado me ha tocado esta el es una cómoda si es una no un taquillero y una dos taquilleros no un taquillero y un proyectista un proyectista proyectista hoy estoy cariños bueno que nos vamos al cine con Begoña Peña y nos vemos hola a todos el actor danés Matt Mikkelsen ha ganado el premio europeo de cine a la mejor interpretación masculina por su trabajo en la tierra prometida es la nueva película de Nicola Carcel un western en los inhóspitos páramos daneses que está ambientado a mitad del siglo XVIII y que es una potente reivindicación del colectivo un relato que denuncia el odio y los enfrentamientos de clase y donde las mujeres tienen un papel esencial la actriz Amanda Collin es la coprotagonista de la película que es una adaptación muy libre de la novela de Issa Yesen el capitán y Anne Bárbara la tierra prometida es una historia estupenda con unas imágenes espectaculares y con el disfrute siempre de ver a Matt Mikkelsen en acción nos vemos en el cine bueno pues oye una película que yo no me esperaba que me podría interesar porque en qué momento de mi vida yo me siento y digo ¿qué pasaría en Dinamarca en el año 1752? te digo ¿hay algún varón sobre la faz de la tierra que esté envejeciendo mejor que Matt Mikkelsen? ¿eh? digo con H intercalada en la tilde pues muchas gracias como siempre a los tienes Renuard y a Begoña Piña y volvemos a la programación habitual sería para ir acariciando el final bueno yo creo que hay muchas cosas que ya un poco hemos explicado de cosas que podemos aprender pero no sé si cuál es tu opinión de experta que eres no sé si el arte en 2024 el mundillo del arte está un poco tan atento o de qué manera un poco conviven ¿no? esa fuerza creadora que puede ser el activismo o bueno denunciar las injusticias estamos viendo que hay un genocidio ahora mismo en este planeta somos conscientes de ello no le han pedido ni siquiera al país que lo está ejecutando participar en Eurovisión o sea que bueno pues hay como motivos más que suficientes como para activarnos y no sé si ahora mismo la escena del arte está tan interesada en hacerlo yo creo que sí además una cosa buena que tiene el arte es que tampoco hace falta hacer arte ahora para usar el arte para denunciar nada ¿no? porque lo bueno que tiene el arte es que el arte que se ha creado en otros momentos nos sirve constantemente como para recordarnos para movilizarnos entonces creo que es algo muy interesante y yo creo que el arte hoy en día igual la cuestión es donde estamos buscando ese arte pero desde luego que hay arte súper comprometido yo creo que en Instagram no porque Instagram precisamente está censurando las publicaciones sobre Palestina y que querías amigas pues un simpático tip que yo os doy si queréis hablar de Palestina en Instagram en vez de poner Palestina ponéis una sandía el emoji de la sandía porque los colores de la sandía son los mismos que los de la bandera palestina pues para el Instagram no te censures y quieres decir algo pues tienes que recurrir a estos simpáticos trucos porque cuando ya se escriba en la historia dentro de 40 años y tengamos que ver los emojis que poníamos en Instagram para poder decir determinadas palabras a la cuenta de Palestina Hoy si no me equivoco que se llama así Palestina Hoy le han tirado la cuenta de Instagram esta misma semana entonces Instagram considera que hablar de Palestina es fomentar el terrorismo y bueno pues un poco lo que decíamos antes que hay que ser muy hijo de puta para prohibir la educación pues creo que también hay que ser bastante hijo de puta para prohibir hablar de un tema a ver es verdad que ahí nos metemos en un melón bastante importante que es quienes son los dueños de estas redes sociales que me hacía mucha gracia que en el tema de Eurovisión como todo ha habido mucha gente que se ha encendido muchísimo que por supuesto es algo asqueroso que participe Israel en Eurovisión pero bueno Twitter quien es el dueño de X perdón quien es el dueño de Instagram es que quizás esos no son los lugares para es verdad son los más masivos los que más llegan pero bueno que también hay que ser conscientes de que de que quizás ahí también estamos generando hay color a las páginas webs al parecer sí a los foros a otro tipo de las páginas webs ahora mismo son los únicos sitios libres a los fanzines hablar como hablar en persona que es verdad que también no podemos perder de vista eso que al final tú estás ahí generando un montón de contenido por una persona que a lo mejor no lo puedo asegurar porque no lo sé porque no estoy tampoco muy puesta pero vamos me jugaría lo que fuese que aunque Elon Musk no fue hace poco a Israel en Estados Unidos la mayoría de la gente rica es pro Israel y bueno de hecho si no me equivoco también esta misma semana o la semana anterior un señor directamente no me acuerdo por qué estaba pasando eso pero un señor le ha dicho a la cara a Mark Zuckerberg que es cómplice de lo que está pasando por las políticas de meta el artista antes conocido como Facebook lo que está claro es que aquí el dinero los datos todo esto eso es super poderoso entonces bueno también tenemos como un poco que es también este reñir constante que pasa en redes sociales a mí me resulta un poco casi es que estáis hablando de Eurovisión ya me estoy metiendo aquí en un jardín pero es verdad que es verdad es que veis Eurovisión y no puedes comparar a una persona que está viendo el Benidorm Fest con Netanyahu o sea no perdona no es lo mismo y es que a veces hay esa crispación de decir no no es que y es como mira no o sea no no me parece una cosa comparable estamos generando estamos dando dinero a Elon Musk que a saber en qué lo está gastando nos lo podemos imaginar entonces no todos tenemos esta pureza de decir no nadie la tiene es que no no hay ni una sola grieta en lo que yo hago en lo que yo consumo en donde me lo que como me divierto no entonces también creo que es un poco contraproducente fíjate yo creo que esa efectivamente esa pata negra del activismo no existe o sea nunca te la dan pero si hay una posibilidad de alcanzarla es equivocándote mucho o sea desde luego no es porque has nacido así y lo importante que es que en los activistas en los activismos se apoye el error es decir que no vinieras a una persona y en la vida sin ser activista yo no me considero una persona activista si me considero una persona comprometida en la medida de mis posibilidades también porque también claro pues vivimos vidas muy a ver claro estamos hablando de palestrinar podemos decir tenemos vidas muy complicadas pero bueno es verdad pues vivimos mucha gente vive en la precariedad pues al final pues chica déjame que me relaje un segundo que necesito respirar también los tiempos son complejos de verdad no digo que los anteriores no lo fueran pero somos conscientes de que lo son entonces de verdad como que proyectar esta especie de bueno pero en cuanto te equivoques mínimamente es que ya mira yo de verdad lo digo yo voy a ver Eurovisión es que que y condenando a Israel absolutamente claro que sí pero siendo consciente de eso evidentemente uno tampoco puede como bueno pues actuar en conciencia pero es que no va a ayudar en nada que yo no vea Eurovisión a lo mejor que nosotros aquí digamos la palabra genocidio es una manera con lo fácil que es entre comillas ¿no? pues bueno dice mucho más que yo apague la televisión quien tenga la conciencia más tranquila claro que cada uno haga lo que yo por ejemplo al contrario yo este año simplemente o sea no podía había como algo dentro de mí que me decía yo no puedo seguir Eurovisión y yo he sido muy eurofan o sea yo he hecho fiestas para celebrar el Benidorm Fest para celebrar Eurovisión y este año no podía pues chica si no puedes pues no puedes no pasa nada pero a lo mejor luego pues otra incoherencia cometeré y no pasa nada sobre todo que las decisiones que tomamos no es nuestra manera de decir eso es lo correcto o sea probablemente ver Eurovisión este año es lo correcto es que no es correcto pero también perderme yo creo que lo incorrecto sería negar la realidad es decir tú quieres disfrutar de Eurovisión disfruta de Eurovisión cariño pero entiende que es Eurovisión entiende por qué Israel forma parte de Eurovisión y entiende por qué Eurovisión cancela todo lo que tenga que ver con Palestina entiéndelo tómate ese tiempo e infórmate que tardas 10 minutos tal y como funciona hoy en día Google y una vez informado y sabiendo cómo están las cosas y por qué pasan las cosas que pasan y por qué Eurovisión ni se le ha pasado por la cabeza decirle Israel cariño ves esa puerta es que ahora dice que son apolíticos mira tócame los cojones eso lo ha dicho la web que no los tengo además que cuando sepas la realidad y lo que está pasando de verdad ya dices bueno pues lo veo y lo disfruto pero a mí lo que me parece problemático es negar la realidad lo que decía antes esta gente que para no tener sus propios conflictos internos niega la realidad a mí eso me parece problemático la verdad porque empezamos negando la realidad y acabamos creyendo que las palomas nos espían está mucho más cerca te imaginas que es verdad y en contra de 5 años se descubre que por desgracia que había una paloma en el balcón de mi casa por desgracia he visto tantas palomas atropelladas que sé que no son robados que asco pobrecitas seguro que hay algunas que son de verdad para engañar claro eso es como para bueno la cuestión es que también la lección creo que podemos sacar de tu ensayo es que evidentemente buscar el bien mayor no es un camino único que se haga de una manera en la que todo el mundo esté además de acuerdo y que eso no invalida que toda esa gente sí esté haciendo más o menos lo que puede sabe hacer lo que se le ocurre y un poco lo que tiene a su alcance sí totalmente al final nuestra capacidad de cambiar las cosas es muy limitada y eso hay que asumirlo y yo se lo digo muchas veces a mis alumnos cómo podemos cambiar nuestra nuestra realidad la podemos cambiar nuestra realidad el mundo no lo vamos a poder cambiar porque hay demasiadas fuerzas que están en nuestro la contra el mundo es muy grande el sistema es muy difícil de cambiar pero es verdad que los gestos sí que bueno pues eso la micropolítica que se llama eso sí que funciona pero también dentro de ser conscientes de que hay que martirizarse no pasa nada si un día quieres sentarte a ver un partido de fútbol si te gusta pues no pasa nada que es una machirula del fútbol por supuesto del mismo modo que por ejemplo estoy totalmente al día de cuáles son las empresas que están financiando el ejército de Israel pero os juro por mi vida que mañana voy a ir al cine y cuando salga me voy a meter un McDonald's por el culo sabes entonces claro o que quieres ver la isla de las tentaciones aunque sea bueno pues a veces también necesitamos este break porque hay que también respirar un poco porque es irrespirable muchas veces el mundo en el que vivimos ¿puedes publicar un libro sobre el arte y el VIH y un fanzine sobre Chelo García Cortés? sí se puede 100% 100% y se puede disfrutar del tour de Francia y de leerte un libro de postestructuralismo bueno eso no lo hago no quiero engañar el fanzine sobre Chelo García Cortés es real existe y es real sí existe existió pues nadie miraba hacia aquí es el ensayo que ya está disponible de la mano de Contintamentien Contintamentien en todas las librerías de buen espíritu y muchas gracias por este ratito de charla pues encantada de estar aquí con vosotras charlando y conocimiento vivo y de verdad yo recomiendo personalmente este libro no quiero decir que el resto de libros que hemos pasado por el podcast no me gusta ese no no pero es que este o sea me ha gustado tanto 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 está súper bien y es pequeño cabe en cualquier sitio te lo puedes leer en una cafetería en una cafetería y luego decir espérate porque vienen con dibujos sí hay mucha imagen claro es que lo bonito del libro es que tú estás leyendo sobre algo y de repente lo ves y empiezas a cansarte de leer pero tienes justo una imagen ahí que te ayuda es que no tienes ni que hacer por ejemplo yo cuando veía The Crown tenía que ver The Crown con el móvil en la mano y los episodios de una hora a veces me duraban tres porque tenía que parar para leer tantas páginas de Wikipedia pues aquí no necesitas distraerte lo tienes todo a tu alcance cariño así que yo de verdad que os lo recomiendo yo me lo he leído como de tres sentadas y me ha parecido súper interesante porque aún yo creyendo que sabía pues no tenía ni idea pues para eso está el conocimiento y que siga fluyendo pues sí y desde los márgenes y lo queer y lo que en otros tiempos se ocultaba se negaba o se perseguía pues más importante claro que sí pues gracias amigas agradecidas emocionadas ko-fi punto com barra puedo hablar ahí pues pequeña oye y que van a volver los bolillos lo que pasa es que yo no sé cuándo los podemos decir no bolillos así en caja de bolillos sí sino los bolillos de porque nos escribe la gente ay cuando venís a nosadón de va a haber más bolillos lo que pasa es que hicimos así como un simpático parón rollo de enero-febrero o sea sí enero-febrero de cariño la enrique tenía que ser una novela tenía que y yo que sé yo tenía que obsesionar que eso me quita mucho tiempo y bueno pero que sí que vienen bolillos y en cuanto no es que no sé si podemos decir las fechas o no pero lo preguntamos y en el próximo episodio cuando se pueda lo diremos os lo comentamos pero si queréis ver a esta vuestra queridísima perra de satán y vivís en Zamora que sepáis que este viernes presento la gala de carnavales de Zamora importantísima nacional e internacionalmente pues ahí estaré yo con un simpaticísimo disfraz que no quiero porque yo digo hija si presentas una gala de carnavales me parecía incluso una falta de respeto salir vestida bien con un vestido de gala entonces me he comprado un disfraz que me queda fatal y era exactamente lo que quería entonces ya subiré unas fotílios y nada más no más anuncios no nada la mancha en abril bueno pero ya no pueden hacer nada más simplemente esperar pero esperad fuerte así gracias amigas adiós chao chao